Saludos amigos, bienvenidos a su canal Coaching El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema que se ha estado comentando en los últimos meses Se trata sobre un proyecto, el nuevo proyecto que tiene el señor Santiago Matías Alias Alofoque Music, que todos conocen en República Dominicana, en Puerto Rico Se trata de un álbum al cual él ha denominado Un Solo Movimiento El concepto del álbum trata como de unir las dos naciones de Puerto Rico con la de República Dominicana Según lo que se ha visto, es un proyecto un poco ambicioso Pero se nota que se le está dando el carácter que se le debe dar Entre los artistas que el señor Alofoque, como el señor Matías, tiene confirmados Tenemos aquí desde Puerto Rico, De La Ghetto, Alcángel, Nicky Woof, John Zeta, Sion, Ozuna, Noriel, J.K. De República Dominicana, lo que están confirmados son Mark B, Amelazi, Shiloh Shah, Chimik Ultra Mega, T.Y.S., Goldie Boy, La Manta, Buloba, Mozart, La Para, Shadow Blow Esos son los que se han visto en las actualizaciones de los perfiles Y en los trabajos así que se han ido subiendo Estamos en la espera de que salga el proyecto porque creemos en el trabajo que hace el señor Alofoque Señor Santiago Matías, perdón Y queremos ver el resultado final El señor Alofoque ha dicho en enteradas ocasiones Que este proyecto tiene la finalidad de unir a más de 40 artistas en este álbum O sea que es un proyecto muy grande, que conlleva mucho trabajo Él ha dicho que ya tiene casi el 100% de la producción realizada, las voces y eso Pero también está trabajando a nivel de videos, a nivel de música, de ritmos y todo eso O sea que es un trabajo demasiado fuerte Vamos a ver lo que nos trae Sin nada más que agregar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal A suscribirte al Alofoque Music Que dudo mucho que tú no estés suscrito Porque es uno de los más duros en República Dominicana y Puerto Rico Apoyando el talento urbano Sin nada más que agregar, nos despedimos hasta una próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!